¿Chakira se une a Taylor Swift y estaría saliendo con una estrella de la NFL? Luego de una difícil ruptura, una tortura ante Tusa y varios rumores sobre nuevos romances con famosos, Shakira vuelve a ser el centro de atención tras ser vinculada con un exjugador de fútbol americano. De acuerdo con el medio español Europress, una fuente cercana a la cantante habría dado a entender que ella más bien está interesada en el exjugador de la NFL, Julián Edelman, con quien al parecer ya estaría saliendo. La revelación salió a la luz después de la celebración de cumpleaños de la Barranquillera el pasado 2 de febrero, pues al festejo que se hizo en su mansión de Miami, no solo asistió Edelman, sino también se fotografió con la artista, quien momentos después compartió la foto en su cuenta de Instagram. Aparentemente a Shak no le dejan de gustar los deportistas, pues recordemos que el año pasado la artista estuvo vinculada con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, tras ser vista con él compartiendo el día en Miami. ¿Crees que Shakira estaría lista para regresar al amor? Te leemos. Recuerda darle like y seguirnos.